Hola queridas amigas y amigos, nuestra comunicación debe de cambiar. Vivimos en la era de la información y el conocimiento, donde el internet y nuestras redes sociales nos permiten conocer y ser partícipes de nuestros acontecimientos sociales, porque si podemos participar. Vivimos en una etapa de cambio, por eso nuestra comunicación gubernamental debe evolucionar, porque la transparencia y la rendición de cuentas deben de ser comunicación. Es por eso que debe de cambiar la relación entre gobernantes y gobernados a través de las redes sociales, para poder generar un diálogo que enriquezca el debate público que nos permita mejorar la atención y solución de nuestros grandes problemas sociales. Es por eso que nuestros gobernantes ya no pueden estar alejados de nuestra gente. Debemos evitar de que nuestros funcionarios se vayan a enfermar de poder, encerrados en cuatro paredes, rodeados de su club de barreros y aduladores profesionales que nunca faltan y que los distancian de conocer realmente la problemática social. Es por eso que nuestros nuevos funcionarios deben de tener una nueva obligación. Más allá de ir a visitar a la tele y a la radio para dar a conocer sus actividades, deben de estar dispuestos a interactuar y retroalimentarse con las opiniones y las propuestas de nuestra sociedad. Es por eso que tenemos que tener funcionarios dispuestos a aprender a escucharnos y sobre todo enfrentarnos a través de las redes sociales para discutir los asuntos públicos. Y es que de esa manera van a poder nutrir su actividad con el sentir, con las ideas y con las propuestas de nuestra sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias. ¡Feliz día!